Vuelve ya el 3x4, el 3x4 bueno, vino con los... Vuelve ya el 3x4, el 2x4 bueno, vino con los... Capitán, yo con el anuncio que el flotan se va a cavar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Todo el mundo con una chimenea de 300 toneladas en la cabeza, chimenea en la cabeza. Y no tocando a Berlín, un movimiento de Berlín, una vieja en la cintura, una vieja en la cintura, y más tensión que un Berlín, y más tensión que un Berlín, y ahora ponte tú a tocar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. ¡Hombre, no! ¡El mundo para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Tenía razón mi madre, esta noche de freca, tenía cada encodío, mi chaquetita de breca, que dentro de muy poco, sabiendo mi destino, solo podrá escuchar ver que se compre un submarino. ¡Gracias! ¡Gracias! Siento tanto friambre, yo estoy descompuesto, aquí mi mente yo no tiene ni a cagar los muertos. Algunos que se salvan, ponidos a una tabla, otros a por el goteco, con el pasapalabra. Y froté lo que queda, porque estamos sembrados, o al verón el citar y está todo el mundo revolcado. Y un lleno perdonación y desafinamos, ya es la última y nos vamos. Somos la banda, la banda, la banda, que iba en el titani, 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 porque sale en la vía, la banda, que la banda. Y nos come gratis, de gratis, de gratis. Se ha caído la chimenea, señores, en directo, lo estaba diciendo, se ha caído la chimenea. La última y nos vamos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 tra Cruzada dejó enlojada de mi bar. Se marchó Fruidad, Abu Dhabi ha tomado rumbo, se aburre en España que se ha reído de todo el mundo. Arabia se fue, en Oriente va a probar suerte, va a suerte la nuestra, porque allí hay pena de muerte. Y aunque sea otra cultura, se ha adaptado muy bien a aquello, tiene ya su grupo de amigos, tiene su novia y su camello, dice que es de cierto, le gusta y le da morbo, que se ha acostumbrado y no le ha costado a que en la nariz se le meta el polvo. Aunque se mete aquí, con esa gente hay en la ensurada, por Manny, lo siento yo a mí, a mí, a mí me ha venido. La Bárbara Rey, en su serie por lo que he visto, Cuenta todo lo malo que le pasaba con Ángel Cristo Por eso el desliz y su historia fue como un cuento Donde un rey llegó y le metió todos los pelos pa' dentro El difunto Ángel Cristo con lo visto ya iba por libre Y se dieron cuenta en el circo que le faltaban rayas al tigre Era un domador que tuvo que ir a terapia Porque ya en su caso los latigazos se los pegaba solo en la napia Aunque este es de la vida Con esta arquitecta y esta hechulada Lo siento en a mí ¿A mí? ¿Cómo es? A mí me cabe chicar Y a mí también Era así una vez una princesita valiente Doña Leonor se fue a la academia para ser teniente Tres meses fue así, la inclusión pasó a la primera Si trabaja más le quitan el título de heredera Pero ya pasó la prueba Que la dura inclusión requiere Y ya dio su primero tiro La mar de bien lo lleva en los nenes Dijo cuerpo a tierra Un sagesto primero Y dijo Leonor lo de cuerpo a tierra Lo que ella mismo va a hacer mi abuelo Aunque usted me ve aquí Con esta arquitecta y esta wait Lo siento yo a mí A mí A mí ven a ver titani Te vas a sentir Y igual que ya iba a morir, hipotermia, corrido así a mi madera. Y si voy a morir, prefiero que me coma tocando, me gustaría que fueran caminos. Y al fondo la parquilla mirando, llenándome otro vaso de vino. No valen relaciones de mierda, ni un curro que ya no me motiva, que a mi no va a cogerme la pena, que hay mucha gente ya perdiendo la vida. Y si voy a morir, prefiero que me arrope la brisa, por si me quedo a medio camino, que no pueda aguantarme la risa, pa' recordar lo que he hecho. Como dice mi gente, vivo la banda, la banda, la banda, que iba en el Titanic, Titanic, Titanic. Y antes de que el agua se nos pierde, caballero, nunca se va a ver tocado con ustedes. Como la banda, la banda, la banda, que iba en el Titanic, Titanic, Titanic. La prensa de la indagia, la banda, que anda. No soy mi alma porque venga de la feria. No soy, aunque soy un espectro en la batería, este año en vivo me lo ahorré, no traigo ni la piel, hoy solo soy un alma. Soy el que esconde las cosas que tú no encuentras, y cuando va tu madre la pongo en su sitio. O cuando venga el ascensor un peo apesta, pero aquí nadie ha sido. Soy el que esconde las cosas que tú no encuentras, y cuando va tu madre la pongo en su sitio. Soy el que va dejando todos los paquetes, de coaguitas abiertos, soy el que sale con Freudán últimamente. Me juro que estoy muerto. Soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal. Algo así. Soy un alma conveniente que dejó puesta pendiente, aunque pueda parecer un escallorista. Soy la presencia de mi alma, un pedazo de fantasma, tengo una gasolinera en la autopista. Sin cari, hay que morir, la compañía va a mí, pues soy un ente, buena gente. Por lo menos ya nada vale, no te asustas en la calle, de encontrarte conmigo aunque no se anora. Cuando al lado de un tablao, ya te ha encontrado enrollado, a dar rey de control a la exploradora. Sin cari, hay que morir, la compañía va a mí, porque yo soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal. Algo así. Y donde más no causar más ni que me cada almanaza, poseído por emo, muy por la cava. Y sonaré todos los días como una psicofonía que la gente la quemaba y cantaba. Porque baila, porque canta, porque canta. Con mi alma, esa pared es de forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquetito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal. Y si el y que el crimen está aquí, ponme la boca para mí. ¡Correcto! ¡No, mi alma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien para la marita! ¡Pero hace más de dos años que no tengo una cita! ¡Muy bien para la marita! ¡La mano para la marita! Soy ese hombre que estás esperando, pero que sepas que no voy buscando mi amistad, ni el altar. ¡Lo que yo estoy buscando es chiquiquiriqui! Tené cuidado, porfa. Venga, y ahora para otro lado, ¡venganza! ¡C�i-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi! Yo se convierte en la Shaq y mira cuando al día siguiente se lo cuento a traerte Lo que no se oye es mi gente, me cortan a los caritos Aquello de comas algo tiene clave en la puerta, un puesto de perrito Luego la pipa viene contando que lo de ligar no importa tanto Y yo sé que al final también me están buscando el chiri Tenés cuidado, venga ahora, el que no recibe Dos pasos para cada lado Todo el mundo allí también Nosotros siempre terminamos con derrotas Pero seguro que ya no se oye es mi gente Y todos saben que la gente se lo cuento Y mira que la gente se lo cuento Y mira que la gente se lo cuento Y mira que la gente se lo cuento Muchísimas gracias, no te amas La tinta del juicio Muchísimas gracias, nos vamos Y mira que la gente se lo cuento Pero no te piense, Sevilla mi alma, que de ti me olvido Que llevo tu herencia, que llevo tu sangre y tu apellido Y soy afortunado de tenerte tan cerca Porque me siento tan sevillano como aquel que en ti se despierta Y me echo a la calle y me quedo a tu vera Esperando pa' que me regales otra vez nuestra primavera Sevilla, de Azahar y Campanario, Sevilla De los pueblos y los barrios, Sevilla Que hoy la deja con paz, me pasa a calle Y cada febrero más voces y más corazones que cantan tu nombre Sevilla, de mi amor Gracias Sevilla, de mi amor